Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo, terrestre o aéreo. Para facilitar su manipulación, las dimensiones de los contenedores están reguladas por la norma internacional ISO 6346. Por extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes dimensiones, utilizado para transportar objetos voluminosos o pesados, motores, maquinaria, vehículos, etc. Los contenedores son transportados en buques especializados en su manejo, los cuales son llamados buques portacontenedores. Se fabrican con medidas estándar. En lo que respecta a su longitud, hay dos versiones principales, el de 20 pies, 6.08 metros, y el de 40 pies, 12.19 metros. Ambos se fabrican con 8 pies, 2.44 metros de ancho, por 8 pies con 6 pulgadas, 2.59 metros de alto, existiendo también la versión de 9 pies con 6 pulgadas, 2.89 metros de altura, HiQ. Estos a su vez, se clasifican de acuerdo a sus características en contenedores comunes o de carga seca, abiertos, open top, refrigerados, isotérmicos o aislantes, cisterna o tanque, y flat racks. Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero, pero también los hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio. En la mayor parte de los casos, el suero es de madera, aunque ya hay algunos de bambú. Interiormente, llevan un recubrimiento especial anti-humedad para evitar su efecto durante el viaje. Otra característica definitoria de los contenedores es la presencia en cada una de sus esquinas de alojamientos para los twist locks, que les permiten ser enganchados por grúas especiales, así como su trincaje, tanto en barcos como en camiones o ferrocarriles. Lo más extendido a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies, con un volumen interno aproximado de 32.6 metros cúbicos y 66.7 metros cúbicos respectivamente. La unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores es el TEU, proveniente de la expresión inglesa 20-foot equivalent unit. Este es el tamaño que se ha establecido como base, tomando como unidad la capacidad de un contenedor de 20 pies. Aparte del contenedor de 20 pies, que se computa como un TEU, existe la variante del contenedor de 40 pies, y son calculados como equivalentes a dos TEUs. ¡Gracias!